¡Hey, Vidanners! ¿Cómo están? Aquí les habla Dano de Vidano y el día de hoy vamos a hablar de nuestra gorra verde. ¿Y por qué estamos hablando en este video de esta gorra? Para empezar, es uno de nuestros productos más nuevos. Es una gorra de algodón y pre-lavada, por lo cual ha sido un producto súper, súper innovador en el hecho de que está innovando sus estilos en cada vez que se la ponen. Y no se me preocupen porque está para todas las tallas. Esta gorrita está diseñada, está hecha para darle un punch, para darle un boost a sus estilos. La tenemos en verde porque este verde, este tono de verde en específico, realmente logra combinarse con muchísimos outfits. Logra darle ese impulso que queremos a todos sus outfits, a todos sus estilos. Como siempre, y ya saben, Vidano presente acá. Ahí está, Vidano presente ahí. Entonces, si les gusta el color, el corte y todo de esta gorrita, les va a gustar más cómo se ve o está. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!